Música Bueno, pues salida de los dos equipos de vestuario Ya salen a la pista para este partido que va a ser a 30 minutos Ya que ha acabado con empate a 9 tras la primera mitad Ahora se tendrá bola Cajasur para sacar de centro Pepe Lo que decíamos en el descanso se está jugando más con el corazón que con la cabeza Sí, es un derbi José Manuel como también hemos comentado antes Ambos equipos están tensionados porque ambos quieren agradar a sus aficiones Y sobre todo tener los dos puntos que es de lo que se trata Y bueno, pues esa tensión no está permitiendo a ninguno de los dos desarrollar su juego habitual Un juego más alegre y por eso el partido quizá está un poquito más trabado Con grandes actuaciones hay que comentarlo de ambos portales Correcto, en los primeros minutos era Ramón Fuente que mantenía a su equipo En la fase final de la primera mitad era Alejandro Morón que mantenía al suyo Arranca un nuevo partido a 30 minutos, empate a 9 Bola para Cajasur en ataque Morales, Dublino Aitor Gómez cruce con Dublino que encuentra el hueco finta ¡Fuera! Lanzamiento por encima del travesaño de Alejandro Morón Ya corre la salle, Aitor Landaburu, Óscar García Hoy balón para adentro, que bien, la sacó Ramón Ese lanzamiento De Sergio Cabanilla La sacó Ramón abajo Manu que pide un poquito de karma más Un resultado, perdón Una jugada más elaborada Así que bola nuevamente para los granates Nueve iguales, primer minuto de la segunda mitad Juega Dublino Morales Tiene que salir No desboque, hace el 10-9 Pepe Gran gol de Juan Antonio Ha hecho la salle rápida Que se ha quitado a Juan Jiménez Y ha puesto Jesús Caldero Jugador de Puente Genil en el 6-0 Con Óscar García Manu tiene que empezar a poner un poco el banquillo Quizás que dando descanso ahora mismo a Juan Jiménez Porque sabe que dentro de unos minutos Lo va a necesitar tanto en ataque como en defensa Ha sido uno de sus hombres más importantes en ataque Durante la primera mitad Cogiendo ahora unos minutos de descanso Balón para... Las salles se quejan de que no da la ley de la ventaja Ese balón acabó dentro de Sergio Cabanilla Pero los árbitros indicados Golpe franco Ya mueve el balón el conjunto de las salles Uy, se va a levantar Golpe franco Óscar García Que se levantaba Y va a poner el balón en movimiento A Óscar Quiere pintar No visteo Cómo lo corto Vamos para Óscar Que lanza Su mano izquierda La sacó Le dio en el pie de un lino Balón Nuevamente para la salida Y ahora sí Gol De Óscar García Para empatar a 10 pp Esto sigue con la misma tónica Que acabó la primera mitad Pues sí José Manuel Después del cambio de Juan Jiménez Que ahora está descansando Por parte de las salles Manu Navarro mete Otra variante táctica en ataque Ahora mismo está jugando las salles Con dos pivotes fijos Como Javi Vilche Y Sergio Cabanilla Y está buscando Nuevas cosas Caja Sur No ha estado coordinado En el momento del rebote Y la salle Pues ha vuelto a estar Más acertada En este caso Bueno pues intentaba Ahí Morales Ese pase la remanguille Ahí Golpe franco Ahora ha entrado Una Nortega En el extremo izquierdo Está jugando de lateral Ahora Morales En el centro Aitor Gómez El propio Aitor Danzamiento Cruzado Arriba Adentro 11 a 10 Minuto 3 Y 10 segundos Juega la salle Para empatar el partido Gonzalo Landaburu Oscar García Javi García Cabanilla Javi Oscar García Que se levanta La sacó Ramón Pero el rechace Que sigue siendo De la salle De José Ignacio Gómez Otra vez Oscar García Que lo intenta Balón que le meten al pivote Le da en el pie Pero dice que es ahí Golpe franco En esa defensa De Pablo Martín Bola que pone ya En movimiento La salle Juega su primera línea Juan Balón que le meten al pivote Bien defendido por delante Por Juan Alfonso Ruano Que recupera la pelota Golpe franco Bola para Cajasur En su propia línea De los 9 metros 11 a 10 Cajasur Y balón Para abrir más brechas Qué lástima Ese ataque de la salle Pepe Muy bien Juan Alfonso Ruano Tapando la línea de pase Al pivote Javi Vilche Lo que se ha traducido José Manuel En una recuperación Bastante importante Para los locales A Cajasur Y nos decía Sergio Amián Que no hay que dejarlo correr Gol Daitor Gómez Dos arriba Cajasur Y ahora es la salle La que quiere correr un poquito Minuto 4 y 22 segundos De esta segunda mitad La salle dos abajo 12 a 10 Esto no se producía Desde casi de los primeros inicios De la primera mitad Se levanta Oscar No Balón para Cabanilla Javi García Se mete Javi Gol Gol De Javi García Finta ahí para adentro Se tiene que parar el tiempo Porque ha caído Sobre la pierna Creo que es Su defensor Creo que es Aitor Gómez Que está atendido En el suelo Su pie derecho Entra Paco Gallego Nuestro amigo Portero de Córdoba Balón Manos Dice Ok Los árbitros Que van En cuanto salga Paco Por la línea de cambio Van a reanudar el encuentro 4 minutos 41 segundos De la segunda mitad 12 a 11 Pepe Muy buena finta De Javi García Quizá Aitor Ha quedado un poco Desguarnecido Sin ayuda De sus compañeros Colindantes Y el primer paso De Javi García En la finta Es prácticamente letal Y así lo Así lo ha aprovechado Bueno pues Quería ir Aitor Gómez Por el extremo Pita golpe franco Balón que ya va a poner En movimiento Juan Alfonso Ruano Para Aitor Aitor para Morales Balón para Dublino Dublino que La recupera Agri Fluide La Salle Balón que pone Ya en movimiento Alejandro Morón Saca En segunda oleada El conjunto De La Salle Balón para Javi Se quiere meter Para adentro ¡Bol! Empata el partido Javi García Parcial de 0-2 Empate a 12 5 minutos y medio Partido ahora A 25 minutos Pepe Y guardar Lo que decíamos Se olvidan los esquemas Se olvidan las jugadas Mucho corazón Pero partidazo El que estamos viendo aquí En onda mezquita De estos dos equipos De la capital Prácticamente José Manuel Cuando hay gol ahora De Morales Se va a llevar la exclusión Dos minutos Por empujar por detrás Dicen los colegiados Que sí Que le empujó Se queja Casi se enganchan Los dos banquillos Juan Juan López Decía que no Que solamente Tenía las manos Por delante Pero ahí lleva la exclusión La Salle 13-12 Pepe Pues decíamos José Manuel El anterior ataque De La Salle Prácticamente calcado A la anterior Con penetración De Javi García Y ahora Francisco Morales Pues ha aprovechado Entre uno y dos Para penetrar Aitor que roba Roba la pelota Aitor que mete brazos A Gonzalo Landaburu Recupera Cazur Quiere correr Quiere correr Quiere correr Se va a levantar Fuera Lanzamiento de Leo Ceballos El zurdo cruzado No es suficiente Se va hacia la izquierda De Alejandro Morón Balón nuevamente Para empatar Para La Salle Muy precipitado Ahora mismo Leo Ceballos Ha conseguido Un buen robo de balón Pero no ha sido capaz De tener la paciencia Adecuada En el ataque Oscar García Se quiere ir en finta Son uno menos Pero lo intenta Oscar Blocaje defensivo De Juan Alfonso Ruano Que ahora me pide Ramón Pedía el balón Para jugar rápido Pero Decía que calma Cada uno A su sitio Ataque en estático Miguel Dublino Aitor Gómez Aitor Gómez Morales Dublino Este es Francisco Morales Y hay golpe Franco Cuando se queda tendido Gonzalo Landaburu En el suelo Que se ha dado un golpe Contra el suelo Hay golpe Franco A favor de Cajasú Pero Aitor Gómez Perdón Gonzalo Landaburu El que necesita Las asistencias médicas Se ha llevado un buen cosco Rompepe contra el suelo Recordamos Minutos 7 y 8 segundos De esta segunda mitad Todo igualado 13-12 Bola para Cajasú Para abrir brecha Pero Muchas imprecisiones En el ataque Los porteros protagonistas Ahora dice el colegiado Que Entre el Mopa A secar el sudor De Gonzalo En el suelo Mientras aprovechan Los dos entrenadores Tanto Jesús Escribano Como Manu Navarro Para dar indicaciones A los suyos Todavía no hay nada Decidido En el pabellón De Fátima Quedan 23 minutos Para la conclusión Del encuentro Ovación que se lleva El chavalito Ahí va a ser Juan Alfonso Roano El que ya pone El balón en movimiento Morales Dublino Aitor Dublino Juega la primera línea Dublino Dublino Balón para Morales Balón al extremo Marcelina La sacó La sacó Alejandro Es muy alto el portero Mira que lo vio Y ahora el que se queda Atendido es Miguel Ángel Corral Dublino En ese golpe En el cambio de oponente Balón para la Salle Pepe para empatar Pues muy buen movimiento De Cajasur Típico de su De su escuela Búsqueda de impar Y superioridad Balón al extremo Franco Con Nano Que es un Prácticamente un jugador Infalible Pero bueno Alejandro ha estado Estupendamente Ha tapado la vaselina Y ha conseguido Hacerse con el balón Juega la Salle Para empatar el partido Fátima Juega su primera línea Tiene que buscar espacio Suelta el balón Juan Jiménez Golpe Franco Ya salía corriendo Cajasur Pero los árbitros Indicaron Balón para la Salle Pone ya el balón En movimiento Javi García Oscar García Que se va a levantar No Javi García Balón Ahí lo vemos Para Ramón Ramón le salió Con todo Su muslo derecho Dijo que no Para Saba Ese balón Bola nuevamente Para el colegio De la Salle Balón mano Salle Que bien ahora Se mete hasta dentro Gol Gol De Javi García Movimiento Se equivocaron En la defensa Lo aprovechó Y para adentro Muy buen movimiento Cruce lateral central Ha arrastrado totalmente A su defensor Para el iniciador Del cruce Ha ido Juan Alfonso Ruano A la ayuda Pero aún así Javi García Ha sido capaz De pintarlo Y ha conseguido Un gol estupendo Bueno pues ahora Empate a 13 De nuevo Partido a 22 minutos Eso es lo que nos queda De partido en Fátima Morales Morales para Aitor Aitor para Anano Que tiene que retroceder Fuerte el ataque Clarísimo El más listo De la clase Javi García Que saca el balón Quiere correr Quiere correr la Salle Gonzalo Andaburu Para Javi 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 Y ahora falta el ataque Que saca entre Miguel Ángel Corral Dublino Y entre Aitor Gómez Cuando quiere correr Cagasur La sacó Impresionante Lo de los porteros Aquí en Fátima Impresionante Se para el tiempo El público Que aplaude Alejandro Morón Que mete a lo suyo Que lo sigue manteniendo En el partido Increíble Que va a los manos Dudosa decisión arbitral No sabemos si acertada o no Cagasur Ha salido rápido Al contraataque Con Leo Ceballos Que es otro jugador Muy, muy, muy eficaz Pero la verdad Que hoy Alejandro Morón Está haciendo un partido Estupendo Le ha saltado Ha sabido aguantar Le ha tapado El ángulo largo Y Leo Ceballos Se ha encontrado Con las manos Del portero Que seguramente No la esperaba Bueno, pues El banquillo de la Salle Que se viene arriba Aplaude Anima a los suyos Empate a 13 Tras 9 minutos De la segunda mitad Menos de 21 minutos Para la conclusión Del encuentro Igualadísimo Aquí en Fátima Juega Oscar García Balón para Javi García Cruce Oscar Hay que a punto Dejarse el balón atrás Balón para Javi Buena defensa Ahora de Cagasur Golpe franco Salía José Ignacio Gómez el extremo A recibir Pero le hicieron Golpe franco Extremos abiertos Se va a levantar Oscar ¡Oh! Lasalle por delante 13-14 Ramón se tira al sitio Pero balón entró Uno arriba El conjunto De balón mano Lasalle Que se ha quitado Ya la etiqueta De resen Ascendido Que le ha cogido El pulso A la categoría Muy rápido Y que va a ser Uno de los que van Van a estar ahí arriba Seguro Igual que con Cagasur Balón mano cordobés Al poderle De la primera Nacional Juega Morales Hay cruce ahora Sale Lano a apoyar Morales que se quiere Meter para adentro Golpe franco Buena defensa De lasalle La ayuda Parece que se viene Arriba la defensa Se animan unos a otros Llegan las ayudas Ahora ¡Uy! Se va en finta Debrez Brazo Golpe franco Nuevamente Y todo El que lo intentaba Pepe Ahora lasalle Está muy bien Plantada en el 6-0 Sí, es verdad Eh... Lasalle Sigue intentando Rotar a su hombre En defensa Para tenerlos Tenerlos frescos Ha vuelto Juan Jiménez A defender ¡Uy! ¡Qué bien! ¡No se hablaron La defensa! Entró como un obús Dorsal número 10 Eh... A ver si lo vemos Por aquí ¡Vilcher! ¡Vilcher! Como nos dice Pepe Morales No se... No la defensa Pepe Y se vuelve A poner por delante Sacó rápido José Manuel Lasalle de centro Aprovechó Una diagonal De Javi Vilcher Y la verdad La defensa No se cerró Y gol de Lasalle Cuando hay gol de Dublino Gol de Miguel Ángel Corral Dublino Empate a 15 minutos 11 y 20 segundos Óscar García Ahora sí Entra un pelín más Los nervios Tranquilidad Es lo que pide Manu Ahí veo Sergio Amian Que no quiere mirar También responsable De Lasalle Que se está jugando Con el corazón La primera cordobesa Juega balón mano Lasalle Se planta la línea De los 9 metros Los árbitros Que se miran Para el pasivo Boca Balón para Juan Jiménez Recupera José Ignacio Gómez Que se tiene que apoyar Se va Oscar Balón a las manos De Ramos Que saca el contraataque Ahí va Nano Balón Para Quique Molinero Molinero Y ahora el que se pone Por delante Es Cajasur 16 y 15 Impresionante José Manuel Cajasur al contraataque En cuanto tiene El más mínimo descuido Te machacan Y es una filosofía De vida En este club Y Ramón Y Ramón que le puso El balón Donde quiso Nano La dobló Para Quique Molinero 16 y 15 Juega la Salle Llega la ayuda De Dublino A punto de recuperar Boca Cajasur Reconoce el golpe Franco Ahora La defensa De los granates Que se anima Uy el trabe Entra por el centro A punto se ha ganado Bien que bien Que golazo Ahora de Javi García Como está leyendo La defensa Empate 16 Muy bien José Manuel Javi García Es un jugador Muy de buscar los espacios Es capaz de dominar Muy muy bien El ciclo de pasos Lo que le da Muchas opciones Que otros jugadores No son capaces De tenerla Efectivamente Por ese dominio Del ciclo de pasos Que tiene Bueno pues ya lo decía Pepe Empate 16 minutos 13 de esta segunda mitad Indica a los colegiados Que golpe Franco Intentaba Percutir ahí Aitor Gómez Juego en estático Defensa de 6-0 Salen un poquito A puntear Miguel Morales Aitor Fuera Por encima Del travesaño Saca Alejandro Morón Y ahora es bola Para la Salle Para ponerse Uno arriba Empate en el marcador 13-22 Empate 16 O a punto de cometer Falta en el ataque Que no deja jugar A punto de perder bola Eso es Balón atrás Empezamos de nuevo Buena defensa De cada sur Y que dice la Salle Que es Tranquilidad Que ahora nos toca Jugar en estático Hemos tenido la primera Oleada No vale En estático Juega Javi García Javi García Oscar García En ese pasivo Se levanta Oscar García Que tiene un obu En su mano Derecha Ahora Arte Ignacia En el marcador La Salle Bola en banda Para Cajasul Que ya juega La bola Desdoblamiento Del extremo de enano Que se mete En el pivote Juega Morales Golpe franco Bola para Juan Alfonso Ruano Que pide los 3 metros Bola Morales Balón que le mete Juan Alfonso La casa Están defendiendo Entre dos Golpe franco Bien los colegiados Parecía que estaban Defendiendo dentro Pero no Estaban fuera Otra vez Balón a los 9 metros Morales 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 Balón para ahí Todo Blocaje defensivo El segundo consecutivo Ahora de Juan Jiménez Le cerraron el espacio Se le hizo de noche A Cajasul Advertencia de pasivo De los colegiados Minuto 15 De esta segunda mitad 16-17 Gana la Salle de uno Aquí en el pabellón De Fátima Gol De Juan Alfonso Ruano Al pivote Empate 17 Muy bien José Manuel Ahora Tanto Francisco Morales Como Juan Ruano En el 2 contra 2 Son dos jugadores Que lo dominan Muy muy bien Y bueno Pues ha tenido El resultado Adecuado En un momento Complicado En ataque Para Cajasul Bueno pues Apoyo de pivote De Vilche Se va a levantar Un cargón ¡Imparable! La Salle Que se Que se encomienda Al brazo De Juan De perdón De Oscar García 17-18 Partido que se va Decidir si Dios quiere Y ojalá En los últimos minutos Partidazo Aquí en Onda Mezquita En el pabellón En el pabellón De Fátima Ahora juega Cajasul Uno atrás En el marcador 17-18 Juega Miguel Intentaba el 2 contra 2 Con Juan Alfonso No lo vio claro Cambio de Estrebo Uy Que buena defensa Ahora De Aguilar Que se anima Está Que se sale Oscar García Desdoblamiento De Estrebo Que se mete a doble Y ahora era Frank Grueso El que intentaba Ese lanzamiento Golpe franco Balón a la línea De los 9 metros Balón que ya tiene Juan Alfonso Urrano Que pide los 3 metros Póngala para acá Azul Morales que se queda Sin bote Doble Correcto Balón que es Buena defensa De la Salle Muy bien Muy bien José Manuel Ahora mismo La Salle en defensa Está con Oscar García Y con Juan Jiménez Muy bien Los dos al bloqueje Defensivo También están defendiendo El 2 contra 2 Extraordinariamente Con Juan Hacia Juan Ruano Y bueno El inconveniente Que ha tenido Francisco Morales Ha sido iniciar su acción En bote Y claro En cuanto han salido A la línea de pase Pues ha tenido problemas Y se ha quedado un poco Y Cajasur Que cambia la defensa Ahora es José Padilla El que le hace Defensa individual A la Javi García Al cerebro de la Salle A ver como se desenvuelve En esta primera jugada La Salle Finta de brazo Se va, se va, se va Golpe franco Parecía que se iba para adentro Aparte la sacó Ramón Por la continuidad Balón a la línea De los 9 metros Para la Salle Virche Que ya tiene el balón En movimiento Que no nos aparece Aquí en el listado Pero está jugando Balón para Óscar Óscar Ara Gonzalo Bursa Dear balón atrás Golpe franco Sí, sí, sí Le dio en el pie Al jugador de Caja Azul Por mucho que el proteste La grada El golpe franco Para el conjunto de la Salle Que busca la superioridad En el lado derecho De la pista Eso es golpe franco Pablo Martín Sobre Óscar García No lo dejó Poner el balón En movimiento Advertencia de pasivo De los colegiados Golpe franco De nuevo Lo intentaba Juan Jiménez No pudo Pantalla ahora Para la Salle Para Juan Se va a levantar Uy, qué bien jugado De engaño La sacó Ramón Ramón la sacó Bola para empatar Caja Azul Muy bien la Salle En ese movimiento Han ido los dos jugadores Centrales al blocaje Óscar García Deslizado por detrás Se ha encontrado Un lanzamiento franco Pero ahí estaba Ramón Fuentes Bueno pues Bola Para empatar el partido Caja Azul Desaprovechó la suya La Salle Para irse de dos minutos Dieciocho De esta segunda mitad Diecisiete Dieciocho Gana la Salle Dublino Que se mete con todo Siete metros En esa defensa Dublino Siete metros A ver quién coge La responsabilidad Dublino que metió Los dos anteriores Habla ahí Miguel Ángel Corral Dublino con Gonzalo Landaburu En ese lance del juego Y es Francisco Morales Es de Puente Genil El que se va A la línea De los siete metros Ahí va Morales Entre las piernas De Alejandro Empate dieciocho Pepe Partido A menos de doce minutos El partido José Manuel Sigue como Prácticamente En la tónica Desde que empezó Máxima igualdad Y bueno pues Eso Es buen signo Para los Perdón Para el público Pero no para los entrenadores Está claro Ahí los vemos Los dos Dando orden De tanto Jesús Escribano Manu Navarro Defensa 5-1 Padilla de avanzado Juega la Salle Malón Que se ve tanto Adentro Gol De Javi García Que en cuanto se deshizo De la defensa Para adentro Hombre referencia En ataque de la Salle Junto Con Oscar García Uno arriba La Salle Minutos casi 20 De esta segunda mitad 18-19 Cuando hay cambio De portero Se sienta Ramón Fuente Entra Antonio Lucena De la cantera Granate A ver si tiene Un pelín más De suerte Y eso Que Ramón No le estaba Haciendo mal Pepe En Cajasur Cuando pierde Bola Muchos nervios Ahora Ahora mismo Cajasur Está pasando Un mal momento Porque ve que su defensa Ha cambiado Ahora A 5-1 Y en ocasiones 5-1 Pero Defender a Javi García Ahí es muy difícil Y la Salle Ahora mismo Lo que está intentando Cuando ataca A la defensa En zona De Cajasur Pues Intentar ir al más débil Que en este caso Al juvenil Pablo Martín Es verdad que Pablo Lo está haciendo Estupendamente Bueno pues Salta todo el banquillo Significa que la Salle Se va de dos Antonio Perdón José Ignacio Gómez Dorsal 17 Desde el extremo derecho Cuando hay tiempo muerto De Jesús Escribano Minuto 20-25 De esta segunda mitad La Salle dos Arriba 18-20 Partido no apto Para Cardiaco Sigue José Manuel La cosa Todavía hay mucho tiempo Y es muy temprano Muy pronto Para dilucidar Quien se puede llevar El partido Pero si es verdad Que la Salle En ningún momento Le pierde la cara Al revés Muy al revés Ahora mismo Está llevando la iniciativa Tanto en defensa Como en ataque Y Cajasur A falta de 10 minutos Todavía tiene mucho tiempo Por supuesto Para darle la vuelta A esta situación Pero es verdad Que está teniendo Problemas Tanto en ataque Como en defensa Ya no tiene La misma capacidad De correr Por el paso De los minutos Y bueno Pues Ya no llegan Las ayudas a tiempo El balance defensivo A lo mejor no llega Claro Y ahora mismo La impresión que da Es que la Salle Está mejor plantado Que Córdoba de Balón Pues sí José Manuel La Salle Ahora mismo Le está yendo La cosa de cara Y quieras que no Pues esas cosas Te dan confianza Se están haciendo Cada vez un poquito Más grandes A medida que sus defensas Van siendo efectivas Y bueno Pues ahora Cajasur Ahora mismo Tiene una papeleta Que empieza a estar Complicado Bueno pues recordamos Que Córdoba de Balón Manos Es líder de la categoría Junto con Pamo B Y puede saltar La sorpresa Entre comillas Ya que lo decíamos antes Balón Manos La Salle Que le ha coido El pulso muy rápido A la categoría Recén ascendido Se quitó la etiqueta Prácticamente Entre los dos primeros partidos Y va ganando ya Dedo 18-20 Cuando quedan 9 minutos y medio Morales Sale Ahora Quique Molinero Que se mete a doble pivote Morales a punto Dejarse el balón Atrás Buena defensa De La Salle Pedían pasos Pero Hay golpe franco Todo se levantó Casi todo El banquillo De La Salle Pidiendo los pasos Pero es Juan Alfonso Ruano Que tiene el esferi Con sus manos Balón a 9 metros Pero dice el colegiado Que cuando él pite Ya Pone el balón En movimiento Morales Jugada de engaño Se queda sin bote Balón para Miguel Dublino Dublino para Morales A punto de perder Bola A vertencia de pasivo Dublino 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 Gol Gol Lo celebra con rabia Miguel Dublino 19-20 Sabía que era ese balón Importantísimo Para Cajasur Estar en el partido Pepe Pues en momento José Manuel De atasco ofensivo Como el que tiene Ahora mismo Cajasur Está claro Que jugadores del tipo De Miguel Ángel Dublino Son los que tienen Que coger la manija Y bueno Pues ahora mismo Miguel Ángel Dublino Nos ha mostrado De lo que es capaz Ocho minutos y medio Gana la Salle De uno Y balón 5-1 En la bombilla prácticamente Padilla Casi a punto de recuperar La bola Juega la Salle Balón para Oscar Se la va a jugar El Oscar Oscar No Balón Para Javi García Oscar García Buena defensa De Juan Antonio Ruano Gol De Oscar Antonio Lucena Que no la vio Se tiró al palo largo Vuelven los dos De diferencia 8 minutos exactos Para terminar 19-21 Yo no firmo todavía Nada Yo tampoco José Manuel Todavía como hemos dicho Hace un par de minutos Queda mucho tiempo Lo que si es verdad Que Cajasur Ha cambiado la defensa A un 5-1 Las dos líneas defensivas No están muy bien Sincronizadas Y están teniendo Dificultades A pesar de ese cambio Defensivo Para ser capaces De parar los Ataques de la Salle José Baena Que pedía algo más En esa acción Balón que le llevó A Juan Alfonso Ruano Pitaron Golpe Franco El árbitro Que para el tiempo Minutos 22 y 34 De esta segunda mitad 19-21 Defiende la Salle Ataca Cajasur Para dejar la diferencia Al mínimo Ahí vemos A Jesús Escribano Hablando con los chicos De su banquillo A Manu Dándonos Dando orden A su defensa Se baja el 6-0 Nada de experimentos Y el 6-0 De todo el partido Bola para Dublino Dublino para José Baena Que quiere percutir la defensa Pedían paso Pero no Golpe Franco Para los granates Juan Alfonso Ruano Hay desdoblamiento ahora De José Padilla La líder de pivote El Dublino 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 Mismo lanzamiento Que antes Pero para Alejandro Pepe Aquí está la clave Si marca Ahora la Salle Lo tendría muy de cara Falta de Menos de 7 minutos Pues lleva razón José Manuel La cosa No está clara Para Cajasur No está demostrando Ahora mismo Mucha claridad de ideas Y si la Salle Marca Pues la cosa Empieza a ponerse Un poquito más complicada Que antes Vemos Que el banquillo de Cajasur Tiene el tiempo Muerto en la mano Gol De la Salle Alejandro Alejandro Morón Que pide Tranquilidad Tranquilidad Recupera Cajasur Cerrada de Fátima Que está hasta arriba Juega la Salle Balón para Javi García Apoyo De su extremo José Ignacio Gómez Balón para Juan Jiménez Juan Jiménez Y llega como una viola La paró La paró La paró Ramón Fuente Pero balón le llega Alejandro Morón De portero a portero Ataque nuevamente Para la Salle Madre mía Que tensión Pepe Nos cuesta Ay, 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 ay Ahora José Manuel Hay más espacio En la defensa De Cajasur Porque tiene un jugador Adelantado Y la Salle Con Javi García Que es un excelente Penetrador Pues está intentando Aprovecharlo Lo que pasa Pues que ahí Se ha encontrado Con un excelso Ramón Fuente Ramón Fuente Subcampeón de Europa De balón mano playa Jugó con el arenazo Balón uno de los pilares También del ascenso Partero Que a su temprana Ya es experimentadísimo Pero tampoco Nos dejemos atrás Alejandro Morón Que va convocado Con la selección junior De Alberto Suárez Juega Javi Balón para la Salle Balón que le mete A Gonzalo Landaburo Advertencia de pasivo Hay que jugársela Hay que jugársela Paso Recupere Casu Que quiere correr Balón La paró Madre de mía La paró Ese lanzamiento de Padilla Alejandro Morón Que no se Quiere por Que no quiere ser menos Y ahora Cajasur Que dice que Tranquilidad Cuatro minutos Para la conclusión Del encuentro Dos abajo Cajasur Y tiene bola Juega Cruces Para Dublino Dublino para José Baena Baena que quiera meterse El golpe franco Y ya empieza Ahí pone el balón En el suelo Arrestar segundo Tres minutos Cuarenta y cinco Juan Alfonso Urruano Que pide los tres metros Balón para José Baena Y dice que Tiene que estar a la distancia De los tres metros José Baena Balón para Aitor Gómez Aitor 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 Ha estado ahora mismo Aitor Quizá muy acertado Porque ha sido Justo lanzar Después de un pase Y bueno Ahora Lasalle Tiene otra opción Y nada Cajasur a defender A defender Cajasur A atacar Lasalle Van a jugar Siete y siete veinticinco Dos abajo Balón que le llega Al extremo Tiene que salir atrás Buena defensa De Lasalle Últimos minutos Veinte y veintidós Balón que le meten A Juan Alfonso Ruano Golpe franco Dublino que le metió El balón a Ruano No la pudo casar Había golpe franco Todavía No hay nada Cerrado Balón que pierde Dublino Pero hay golpe Exclusión Exclusión Por ese desplazamiento Lateral Exclusión a Oscar García A la segunda Y como Y haciendo espavientos Espérate A ver si a Aitor Le va a echar otros dos Dice que no Dos minutos Es lo que dice a la mesa Dos minutos Ardorsal Cuarenta y cuatro Dos minutos Para Oscar García Defenderá prácticamente Lasalle Quedan dos minutos Quince segundos Defenderá con su Era una Una pérdida De balón Para Cajasur Muy 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 Delicada Pero bueno Estaba Parece que estaba El defensor agarrando Y los árbitros Han decretado La exclusión de Oscar Bueno pues Se ajusta la defensa Cuando hay tiempo muerto De Jesús Escribano Veintisiete Cincuenta y seis De tiempo Dos minutos Cuatro segundos Para acabar Dos arriba Lasalle Que defiende Dos arriba Cajasur que ataca Para minimizar la diferencia Pepe no ha firmado todavía nada ¿No? Nada Todavía desde mi punto de vista Sigue Sigue habiendo partido Ahora mismo Ahora mismo Cajasur Tiene la opción De ponerse Solo a un gol Y además Defender en superioridad Lo cual le daría Muchas opciones Y después Volver a atacar en superioridad Pero claro Si Cajasur No es capaz Ahora mismo De marcar En esta superioridad numérica Lasalle Se va a hacer fuerte El tiempo se va A restar Cada vez Cada vez Que da menos Lasalle está Sabiendo mantener El resultado Y bueno Todavía es pronto Para decir Cuál va a ser el El ganador Para Lasalle El reloj Ahora mismo corre Muy lento Para Cajasur Muy rápido Toda la razón Toda la razón Eso siempre ha sido así Y van a intentar Alargar todo lo posible Lasalle Su ataque Cajasur que tiene que anotar Si o si rapidísimo Y ahora mismo El mejor posicionado Para llevarse Estos dos puntos En el derbi De la capital En Lasalle Pero Hemos visto Cosas más imposibles En malos manos Pero impresionante Partido Impresionante ambiente Convivencia De los dos equipos Un 10 por las dos Aficiones Un 10 por los dos Equipos Un 10 por los dos Entrenadores Y último Dos minutos Cuatro segundos Baena Hay todo Double y balón Para el Estrebo Gol Desde el Estrebo A ver si le vemos El dorsal El dorsal 24 Leo Ceballos Como no sopla Pepe Morales Se pone a uno Cajasur A ver como defiende Ahora Si individual No se queda Acá atrás Un minuto 50 segundos Lasalle Que gana de uno Y tiene balón Y uno menos Recordamos Jugará solamente Los últimos 15 Se recuperará Cuando queden 15 Segundos de partido Vemos que Se sitúa también José Padilla Prácticamente En el centro del campo Defensa individual A Javi García Gonzalo Landaburu Juan Jiménez Gonzalo Gonzalo Juan Jiménez Se va de Juan Ruano Volve Franco Que siga corriendo Reloj Minuto y medio Para acabar Lasalle Que tiene balón En 9 metros Balón queda Punto atrás Los árbitros Que levanta Pasivo Ay como aprieta La grada Juan Juan Balón para el doble Balón Ramos Y ese balón Es de Lasalle Que ahora va a calmar Se anula el pasivo Gonzalo Landaburu Que se le sube El gemelo Izquierdo Mucha atención En estos últimos minutos Pepe Pues Creo que Ramón Fuente Ha salvado José Manuel El primer match ball Si Sergio Cabanilla Llega a marcar ese gol La cosa se hubiera puesto Muy 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 complicada Para Cajasur Ramón la ha sacado Lasalle Ha cogido el rebote Y bueno Seguimos teniendo partido José Manuel Seguimos teniendo partido Simple Lasalle no mete Cajasur Tendrá bola para empatar Si Lasalle consigue convertir Se iría De dos goles Uno menos Que tiene todavía El conjunto de Lasalle Va a poner el balón En movimiento Sus extremos derechos José Ignacio Gómez Los árbitros Que dan el ok A la mesa Vuelve a ponerse El reloj en marcha Minuto 15 segundos Para terminar el partido El derby de la capital El derby de Córdoba Roba la bola Cajasur Bola Ramón Fuente Balón para Dublín Dublín no Dublín no Con pasillo Balón para Baena Que se da El extremo Fuera La paró Alejandro La paró La paró La paró 50 segundos Lasalle Que cada vez tiene Más opciones De llevarse los dos puntos Ahora defensa Que se viene arriba Prácticamente 1-3-3 Juega Lasalle 40 segundos Juega Juan Jiménez Atención Balón al extremo A José Ignacio Gómez Aprieta Advertencia De pasivo Pasivo Última bola Si Dios no Golpe de Franco Tiene que sacar del sitio Balón para Ramón Fuente Dublín Leo Dublín Balón para Juan Alfonso Ruano Que no la coge Golpe de Franco 13 segundos Ruano Dublín Entra para adentro Se para el tiempo Va a haber Exclusión Va a haber Exclusión Pepe yo creo que es justo Porque ha ido Archo Que va a haber Exclusión Creo que si José Manuel De Lasalle Que va a defender Ahora consigo Ya que recuperó A su jugador Exclusión Para Juan Jiménez 21-22 8 segundos Bola para empatar Caja Sur Se levanta Gol 22-22 Tiempo muerto Hay tiempo muerto Cuando quedan Dos segundos 29-58 De tiempo 22-22 Partidazo en Fátima Y quedan todavía Dos segundos Bueno Muy complicado ya Que pase algo En estos dos segundos Desde un saque de centro Muy muy difícil Y creo que Caja Sur Al final Pues Ha salvado Un poco Los muebles Vaya golazo De Caja Sur Por las cuadras ¿Quién ha sido Pepe? Aitor Gómez Aitor Gómez Se zurria Gaso Al largo Arriba Pepe Era Manu Navarro Que se tiró Prácticamente a la mesa Pedir tiempo muerto Cuando Es lo que pide La Salle Que había más tiempo Desde que tiró la tarjeta La mesa Paró el tiempo En el 29-58 Dice la mesa Que nada Que no hay más Que son solamente Dos segundos A ver Que da tiempo Si no Habría empate Y reparto de puntos Uno para cada uno Que tampoco está mal Pepe La tónica del partido Se la hay guardar Siempre decíamos Partido a 30 minutos Partido a 20 minutos Empate en el marcador Tampoco Sería injusto Este resultado Para nada José Manuel Creo que el partido Ha estado muy igualado Para los dos Al final Parecía que la Salle Tenía más chance A la hora de De llevarse el partido Pero No ha sabido En los momentos Claves Claves Estar acertada Cajasur tiene mucho oficio Y al final Pues Ha salvado el partido Bueno pues Los colegiados Que van a pitar Van a tener que hacer Un lanzamiento Prácticamente desde 20 metros Fuera Se termina el partido Empate ha vendido Reparto de puntos Lo celebra la Salle Que prácticamente Como lo ha visto De sacar un punto En Fátima Parece que Cajasur Visto lo visto Tiene que dar por bueno También el resultado Esto ha sido todo Pepe Tu análisis del partido Para terminar Bueno pues Como tú has dicho José Manuel Creo que Cajasur Se tiene que dar Tal y como se ha desarrollado El partido En los minutos Finales Por contento Había Superado situaciones Muy complicadas Y es lo que ha estado Haciendo al final Y bueno La Salle ha tenido La opción Ahí en los últimos Segundos No ha estado acertado A la hora De culminar Muchas opciones Que ha tenido Y quizá el empate Pues haya sido justo José Manuel Bueno pues Hay en el análisis De Pepe Morales Un placer Y uno no tenerlo En esta retransmisión Para Onda Gracias a ti José Manuel Muchas gracias Bueno te pedimos José Manuel Para todos ustedes De este derbi Que ha terminado 22 a 22 Un saludo Y muy buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias!